hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy vamos a hablar o vamos a ponerte unos vídeos de cristian javier y ronny linares dando las declaraciones de lo que pasó en el día de ayer en la derrota de república dominicana y lo que vendrá para este lunes que es el próximo partido de república dominicana estos vídeos que te voy a mostrar a continuación lo grabaron por el personal de la federación en la práctica en la práctica privada del equipo sea la fedobe la fedobe rd fue que grabó estos vídeos así que te lo voy a poner aquí a continuación pero antes me gustaría que te suscribas al canal y ver la campanita de notificaciones del en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal quiero aprovechar de igual manera para invitar los señores a que se suscriban a mi segundo canal de todo un chin con el mega donde estamos subiendo vídeo blogs acerca de mi persona y acerca de la ciudad de filadelfia si te interesan estos tipos de contenido el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios así que aquí te dejo las declaraciones de cristian javier y la de ronny linares el manager de república dominicana así que vamos ya pero ni cómo se prepara el equipo para el partido de mañana luego de una derrota y buscando su primera victoria en este certamen no prepararse igual que todos los días tú sabes ayer fue un partido con muchas emociones tuvimos un poquito de errático comandando los picheos después de dos extraes muchos ponches sabes combinamos 15 ponches con siete bases por bola y no pudimos elegir de oro pero sabes vinimos a practicar hoy tuvimos una buena práctica buena interacción con los jugadores y con mira de salida hacia adelante y empezar a ganar el juego anteriormente mencionaste que no hay rival débil en nicaragua en plantel que tú entiendes que mañana debe de funcionar básicamente para el equipo dominicano no básicamente tenemos que jugar nuestro juego tenemos que jugar nuestro juego controlar lo que nosotros podemos controlar sabemos que tienen muchos jugadores que han pichado que han jugado en grandes ligas y han pichado en grandes ligas tú sabes repasar bien los reportes habla con los muchachos y salir con su plan y que los muchachos salgan a divertirse cristian javier el hombre que tiene la responsabilidad de comandar liderar el picheo mañana se ha hablado básicamente de lo que tiene que hacer en el juego mañana no sé que sea cristian cristian tiene que ser cristian igual que todos los muchachos igual que sandy fue sandy ayer vuelvo y te repito nosotros confiamos en el plantel de jugadores que tenemos confiamos con cristian va a salir y va a hacer su trabajo igual que todos los otros muchachos finalmente y tu ansiedad los muchachos algunos turnos quizás quiere hacer más de la cuenta quizás dar adelante un approach como se dice en inglés más yo creo que sí tú sabes que un punto ya un poquito difícil para los muchachos especialmente de la forma de la forma como los muchachos se preparan un poquito difícil que tú tienes que llegar al terreno rápido y tiene que y tiene que porque y rápido el case tiene que hacer todas las cosas rápido los muchachos a lo mejor no estaban tan bien preparados pero ya sabemos y vamos a estar un poquito mejor preparado para para mañana y para lo que viene en lo que viene adelante dice en el partido de mañana de responsabilidad contra nicaragua cómo te has preparado para él me he preparado sabe mentalmente pidiéndole mucho a dios para que nos ayude a tener tremendo éxito a tener buenos resultados en el día de mañana y sabe siempre venir al terreno con el mismo ánimo con el mismo amor tratar de dar lo mejor de nosotros y estamos positivos para mañana y con dios por delante poder lograr obtener la victoria mencionas mentalidad y mentalidad que tanto se ha trabajado la parte del equipo dominicano la mentalidad luego de esa derrota de anoche sabe mantenerlo positivo mantenerlo positivo y no darle mente lo que sucedió ayer sabe ya ya las cosas de ayer ya pasaron tenemos que enfocarnos ya en el día en el día de mañana sabe no podemos pensar en lo que pasó ayer tenemos que venir y retomar retomar la cosa de nuevo de como si tuviéramos de cero y volver a con salir a competir el repertorio de de christian javier para que el público conozca los principales picheos y como está ese brazo al 100 cuando se pone un uniforme subo al millón como como la cosa estamos sumamente saludable con lo más importante y agarrado de papadio como cada salida salir a competir tratar de tratar de dar lo mejor de nosotros y atacar los bateadores está muy bien está muy bien ellos gracias a dios están haciendo la función sabe mi bola rápida está bien mi slider el cambio sumamente bien y la curva sabe tan tan como deben gracias a dios presión al saber que tienes la responsabilidad mañana de contribuir con tu equipo para esa primera victoria no nada nada simplemente lo que hay que tratar de mantener la calma y salir a competir